Hola muy buenas familia. Buscando y buscando encontré una revista de pronto cuya fecha es de 1 de abril del año 2000. Parece ser que en esa etapa Antonio David Flores habló en tómbola y dijo que Rocío Carrasco le fue infiel por. Partida cuádruple y Rocío Jurado contesta, defenderé siempre a mi hija, a pesar de todo. Abrimos la revista y vemos a Rocío Jurado que aseguró que siempre defendería a su hija. Vamos a leer lo que pone. Sangre, sudor y lágrimas. La frase de Winston Churchill para reflejar el sufrimiento de su pueblo durante la Segunda Guerra Mundial nos sirve perfectamente para definir lo que está pasando Rocío Jurado desde que su hija tuvo el accidente de coche que casi le cuesta la vida. Al tremendo miedo de pensar que su niña del alma podía quedar inválida, se ha unido todo un capítulo de tristes sucesos, como el de las fortísimas declaraciones de Antonio David Flores en tómbola en contra de la que es todavía su esposa, acusándola de infidelidad por partida cuádruple, que han terminado por amargar la existencia de esta madre abnegada y fiel a una hija que últimamente solo le da grandes disgustos. Rocío Madre ha sido en este caso la sufridora en casa, la gran perdedora, junto con sus nietos Roy y David, marcado con algún modo por la irresponsabilidad de sus padres en las luchas intestinas de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Porque el fango le salpica de tal forma que le ha convulsionado el alma, y hemos perdido de vista a la gran artista, triunfadora en miles de escenarios, para encontrarnos ante una mujer destrozada por la pena de ver a su hija, sangre de su sangre, enzarzada en una ruptura matrimonial llena de obstáculos y en una pelea inútil de infidelidades. Las últimas imágenes de la cantante en televisión, a la salida de un centro comercial, dejaban traslucir el gran dolor que lleva por dentro, cara descompuesta, rostro sombrío, intentando taparse ante los periodistas. Una sombra de la gran tonadillera, de la mujer admirada por millones de seguidores de todo el mundo. Rocío guarda en su interior todo lo que piensa y lo que siente en estos momentos tan difíciles. Ha hecho un pacto de silencio con los suyos para no responder inmediatamente, como quisiera, a las acusaciones del padre de sus nietos contra Rocío Carrasco y más que nunca independizada de la casa materna. Rocío jurado lloró cuando su hija se fue a su piso. Porque otro de los miedos de la artista, quizás el mayor es que Fidel Albiac, al que ella culpa en la intimidad de todos los males que sufre actualmente su hija, la separe de su rociito para siempre. No quiere vivir de nuevo lo de argentona, los meses de distanciamiento entre las dos Rocíos, las largas ausencias de Madrid. Fidel quiere vida y casa en Sevilla, y continuos viajes de placer. Eso sí, con su novia corriendo con todos los gastos. Y al jurado, que se ha matado a trabajar durante años y años para que a su familia no le falte de nada, le duele ver cómo su hija mantiene obsesiva y económicamente a este joven sevillano. Rocío dejó el chalet materno para vivir libremente junto al ocioso andaluz. Antes de la despedida, hubo cruce de palabras con su madre. Fidel fue el motivo de la discusión. La tensión entre las dos era tan evidente que la hija quiso cortar por lo sano y se marchó rápidamente, apenas cinco días después de que la dieran de alta en el hospital, a ese piso cercano a la residencia materna, alquilado poco antes de sufrir su accidente de carretera. Lo que vemos aquí es que Rocío madre e hija tuvieron una discusión, cosa que en la docu-serie no lo refleja ni lo más importante que a los cinco días del alta de su accidente se fueron a un piso cercano alquilado. Además que aquí refleja que Rocío jurado estaba preocupada porque su hija mantenía obsesiva y económicamente. A Fidel. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Por qué se han comido en la docu-serie el enfado que tuvieron madre e hija por Fidel? Escríbelo en comentarios que los leeré gustosamente, si tenéis imágenes o capturas de revista donde se hable de este tema, envíamelo a mi correo que está en la descripción y yo lo miraré para publicar aquí su contenido. Darle a like para apoyar al canal, compártelo en tus redes sociales y si eres nuevo o nueva en este canal suscríbete para enterarte de todo. Hasta aquí todo familia. Cuidaros, chao.